¡Hola, Wasteco! Desde San Miguel del Progreso ¡Tri-tri-tri-tri yo a mis dos poblanos! Yo soy aquel paseador Muy alegre, muy sincero Muy alegre, muy sincero Yo soy aquel paseador Si cometo algún error Yo me gasto mi dinero Comprándose lo mejor Como ya se fue ranchero ¡Gocela, Gocela! ¡Huyela! ¡Pero Wasteco! ¡Saludos para el Wasteco poblano! ¡Hija! ¡Gocela! Si me gusta la paseada Nunca lo voy a negar Nunca lo voy a negar Si me gusta la paseada Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que no la pueda olvidar ¡Eso, eso! ¡Zapatilla de compadre! ¡Así bonito! ¡Rrrr! ¡Ja! ¡Negoza, negoza! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Arriba San Miguel ¡Ja, ja! Adente yo ando paseando Sé gozar de lo mejor Sé gozar de lo mejor Adente yo ando paseando Y si estoy improvisando Hay que escuchar con amor Este bonito guapanco Que se llama El Paseador Y se va, y se va Profundarlos La chinquero ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!